y experto cómo estás espero que esté súper bien bienvenido a un nuevo vídeo y en este vídeo te voy a mostrar una moto splendor de la marca giro una splendor y es más vamos a verla por acá pero antes de mostrarte la quiero decirte lo que vamos a hacer vamos a ver cómo funciona el sistema y 3 s de esta motocicleta que traen actualmente que el sistema de detección de arranque ok entonces vamos a decir cómo funciona teóricamente y en la práctica el sistema de i3 s de esta motocicleta acá cuando yo abro el fiche aquí se parece el logo de i3s vamos a verlo de nuevo i3s aquí también tenemos este interruptor con el i3s acá listo entonces cómo funciona este sistema este sistema funciona de la siguiente manera todo es el switch es cierto vas a salir y vas a prender a tu moto aquí cuando está hacia abajo quiere decir que el sistema i3s se encuentra activado cuando está hacia arriba se encuentra desactivado ok entonces vamos a colocarlo abajo tenemos la moto en neutro vamos a darle start y aquí pero tenemos la motocicleta cierto entonces qué sucede voy a meter el primer cambio ahí metí un cambio fíjate que se fue el neutro entonces el sistema i3s detecta que ya empezamos a andar que ya empezamos a rodar ok entonces qué sucede voy a colocar la moto nuevamente el neutro y es como si tuvieran un semáforo esperando que cambiara vamos a ver qué sucede mírame las manos se apagó entonces lo que hace este sistema es que ella se apaga cuando tú la vuelves a colocar el neutro y las revoluciones de la moto son mínimas y cuando tú presionas el close en este caso el interruptor del close que está acá cuando tú presionas este interruptor lo que sucede es que ella va a mandar una información a la unidad de control de arranque ok entonces vea bueno aquí no quise aprender porque tenemos que acelerar un poquito ahora sí listo solamente con presionar el close pero si yo no arranco ya se volverá a pagar entonces qué voy a hacer yo voy a presionar el close de nuevo este sistema es bueno para hablar combustible pero malo para el sistema eléctrico de la moto en este caso la batería porque porque se va a apagar cada ratico entonces eso lo que hace es exigirle un uso muy alto a la batería por el motor de arranque cada ratico accionando el motor de arranque ahora voy a acelerar y vean que se va a apagar de nuevo listo porque si yo no arranco ya se apaga es como su sistema de ahorrar combustible ahora lo que voy a hacer es que voy a presionar acá pero después de prender lo aprendo y voy a presionar acá y aquí ya la moto no se me va a apagar o no se me debería de apagar listo porque ya estoy desactivando este sistema y 3s ya que ya pasa el tiempo y no se apaga la motocicleta ok entonces así se desactiva el sistema y 3s depende de la persona para gustarle tenerlo activado o tenerlo desactivado pero si yo lo activo automáticamente la moto se va a apagar listo pero en este caso no sé si hay que recetar el switch vean que se apaga automáticamente y aquí entiendo ahora qué pasaría si yo lo dejo así y la pago más que la podemos chocar por acá a ver no se quiera apagar en este caso no se quiera apagar pero bueno así si funciona el sistema y 3s ya estamos todo giro eco de luz perdón giro esplendor giro y smart 110 modelo 2019 listo entonces eso sería como la información de este vídeo servido te gustó recuerda darle like compartir suscribirte activar las notificaciones comentar de qué temas te gustaría que habláramos en los próximos vídeos activar la campanita y espero que esté súper bien recuerda que también nos puedes seguir en las distintas redes sociales como motos expertos en facebook instagram youtube y ticto estamos subiendo contenido en todas estas plataformas y aquí le muestro la giro esplendor y es más que entonces queremos esta motocicleta y ya sería todo por este vídeo nos vemos en un próximo vídeo entonces me gustaría que comentaron también que les parece este sistema les gusta no les gusta nos vemos en un próximo vídeo experto